La Fórmula 01 Me gustaría que me eligieran como su personera, ya que para mí es muy importante en este último año dejar una marca significativa en cada uno de ustedes. Primero, promover un cambio en los lugares asignados para los descansos dependiendo la semana para así evitar la monotonía. Incentivar la realización de actividad física mediante las interclases. También, hacer campañas para promover el cuidado del medio ambiente por salones y el ganador tendrá un reconocimiento. Realizar competencias de videojuegos por salones. Proponer actividades lúdicas por salón al final de cada periodo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y no olvides seguirnos en nuestro Instagram que te lo dejaremos por aquí.